Hola, ¿cómo están? El presidente Martín Vizcarra una vez más vuelve a una narrativa creada, inventada, que no se acerca, pero en lo más mínimo, a lo que realmente sucede y pasa en las calles. Pasa en los estamentos que supuestamente deben brindar y dar cobertura, deben dar logística, deben dar herramientas y bueno, todo lo que se necesita para poder paliar esta pandemia, supuesta pandemia, pero que en realidad ya es una crisis sanitaria que hace rato lo ha rebasado. ¿Qué medidas toma? Bueno, alarga la emergencia sanitaria por 90 días. Esto en virtud de que bajo esta extensión de la emergencia sanitaria le sirve como herramientas para poder hacer lo que ayer ha hecho, por ejemplo, sacar un decreto de urgencia y declarar al oxígeno como un elemento de necesidad vital e importante para el Estado. Bueno, Vizcarra siempre, todos lo hemos oído, no es algo que yo estoy inventando, siempre se ha ufanado, se ha llenado la boca, ahora ya no lo dice, ya no lo menciona, pero que si no fuera por sus grandes acciones que tomó al comienzo, esto se hubiera rebasado, hubiera habido tantos y tantos, o sea, hablaba de sus probabilidades. ¿Recuerdan? Yo ya he explicado más de una vez, no voy a volver a hacerlo, lo que es probabilidad y lo que es una proyección, pero en fin. Si él tanto habla de que tenía las probabilidades y todo lo tenía proyectado, no se le ocurrió que el oxígeno iba a ser un elemento fundamental, crucial, para combatir, para bajar el nivel de contagio y para salvar vidas, o sea, no se les pasó eso por la mente, han tenido que pasar cinco meses para que se den cuenta de ello, después de haber creado un mercado negro de especulación donde gente ha usufructuado con el dolor y la muerte de personas para llenarse de plata, recién ahora saca esta herramienta legal que le va a permitir, ahora sí recién, tener el control de la producción de oxígeno en, me imagino que en todo el país. No me parece una mal medida, me parece bien, pero aquí lo reprochable, lo que hay que poner en relieve, es el tiempo que han dejado que esto ocurra. Después de cinco meses, cuando él decía que, oh perdón, desde marzo, abril, mayo, si por tres meses, bueno, a veces también entra en confusiones por tantas cosas que suceden, después de tres meses se da cuenta que esto tenía que haberse hecho, esto debió haberse hecho en marzo, y nos hubiéramos evitado, pues, yo me imagino una gran cantidad de muertes que en estos momentos la están ocultando. Miren, la última proyección, proyección, no probabilidad, la proyección viene de un trabajo científico. Bueno, es que se está ocultando 4.000 fallecidos por cada 100 que reconoce el gobierno. ¿Se imaginan la cantidad de gente que ha fallecido? Ahora, nadie puede asegurar que toda esta gente que ha fallecido, que el gobierno Vizcarra y su cúpula, están ocultando, sea por coronavirus o por COVID-19, porque, esto lo voy a repetir siempre, no hay cifras oficiales, no pueden haber cifras oficiales, porque simplemente no hay autopsias, no hay certificados médicos de muerte, donde se diga fehacientemente, esta persona murió por tal o por cual cosa, así de simple, y complicado a la vez. Pero, lo cierto es que, hay más fallecidos de los que reconoce el gobierno, y esto es porque la información sale de los propios hospitales, de los propios centros crematorios que ya rebasaron, de la gente que cava tumbas, toda esa información la recaban, ustedes creen que solamente las noticias salen del comercio, solamente de RPP, que son las vocerías del gobierno, y tienen sus facciones todavía, porque se pelean entre ellos, una facción defiende al Congreso, y otra facción defiende a Vizcarra, lo estamos viendo, al presidente del Congreso, le sacan que la familia entera contrata con el gobierno, a Vizcarra le sacan todos los entripados, con Richard Cisneros o Richard Swing, esos son facciones que se crean, dentro de los propios medios de comunicación, que tienen pues sus aliados, sus facciones, dentro de todo el aparato de los grupos de poder económico, también hay facciones, y lo estamos viendo. Bueno, en fin, ¿qué consecuencias trae fuera de esta beneficiosa, tardía, pero beneficiosa, hay que reconocer, extensión de la emergencia sanitaria? Bueno, trae un grave problema, amigas y amigos, un grueso de personal, que está con suspensión perfecta de labores, en realidad, si están con suspensión perfecta de labores, es decir, están impagos, pero tampoco están despedidos, pero esto siempre va de la mano con que no se amplíe más la cuarentena ni el estado de emergencia sanitaria, porque si se amplía la emergencia sanitaria, entonces los trabajos van a tener mayor dificultad de poder volver a ejercer en oficinas, en centros de acopio de personal. ¿Por qué? Porque se supone, se entiende, que si están haciendo una extensión de la emergencia sanitaria, es porque no está controlado o está fuera de control, como siempre ha estado, fuera de control, nunca lo han podido controlar el virus. En esa medida, las personas que en estos momentos están todavía con suspensión labores, suspensión perfecta de labores, van a pasar a ser despedidos oficialmente. Y yo les aseguro que esto va a ser utilizado por muchas empresas. Miren, o sea, para hablar claro, en realidad es muy improbable que el grueso de esta gente vuelva a trabajar. O sea, ya es un despido de hecho. O vamos a ponerlo como están poniendo de facto. Así como de facto ya se levantó la cuarentena, de facto también ya hicieron despidos. Pero por cuestiones burocráticas, porque han recibido dinero, 30 mil millones de dólares, más 60 millones de dólares, mantienen a un a un grueso de de este personal lo tienen en la nebulosa. es decir, estoy todavía en en el trabajo, pero sin goce de haber. Pero si sigue ampliándose, ampliándose, ampliándose esto, bueno, las empresas van a tener que los van a votar. primero, porque ya tienen el dinero de su rescate financiero. Es decir, sacarlos a los que los tienen ahorita, tranquilamente lo pueden hacer porque el gobierno les está dando una herramienta. Y segundo, porque seguramente van a contratar a alguien por menos de la mitad del precio que el que están pagándole al que lo tienen suspendido en sus labores. O sea, esto tiene sus pros y sus contras. Por una parte van a poder controlar y regular el precio del oxígeno que es en estos momentos es vital porque la mayoría, el grueso de la gente que está muriendo no está muriendo por el virus, está muriendo por la desatención, por la falta de implementación, por la falta de oxígeno, por la falta de camas, proviscar así llenándose la boca que tienes camas por doquier. En fin, así que este problema de la extensión de la crisis sanitaria trae otras consecuencias que por favor conociendo la plutocracia los van a poner oficialmente en la calle. Si ya están con un pie con esto esto es desde mi punto de vista yo no tampoco no puedo asegurar ni que esto vaya a ser así pero es muy improbable que varíe no varíe porque la medida de o perdón el acto de la aparición de este virus es era justamente para el salvataje económico de los grupos de poder económico y que el costo lo sumamos nosotros el costo social y el costo de vidas creo que a estas alturas ya es realmente meter la cabeza bajo la tierra quien no quiera reconocer que eso está sucediendo porque en realidad que tendría que ver un problema sanitario o un problema de salud con los trabajos de las personas yo hasta ahora no encuentro cuál es la relación directa no no la encuentro tanto es falso esto que fíjense ustedes ya seguramente algunos lo habrán tomado como una anécdota pero ayer fue a la conferencia del presidente Vizcarra donde anunció esto que se extiende la crisis de emergencia sanitaria no la cuarentena la cuarentena todavía en teoría acaba el 30 de este mes de junio pero lo más probable es que dos días antes lo va a extender más porque están rebasados esa es la verdad ya no hablan de meseta la meseta se fue en desaparición anoche o ayer el presidente hablaba de que hay que usar mascarilla que hay que lavarse las manos y en la noche el ministro de salud en entrevista con la periodista Mavila Huertas aparece sin mascarilla ya entonces ¿en qué quedamos? quedamos en lo que realmente es que la mascarilla no te protege ni tampoco te hace más falible a que adquieras el el virus no porque el hecho que esté en el aire no quiere decir que vas a hacer la enfermedad ya está vean las grabaciones de la entrevista de la noche de Mavila Huertas con el ministro de salud el tipo estaba sentado ahí con ella sin mascarilla ya y ella tampoco y ella dando la salvedad dijo no pero antes que entre se le tomó la temperatura por favor se dan cuenta como en nuestra cara se están burlando ya a nosotros nos reprimen nos ponen multas por no usar mascarillas y el ministro de salud por favor eso es un escándalo pero alguien dice algo de eso no ya y hablando de Mavila Huertas bueno que es el grupo del comercio el gobierno les ha entregado a ellos 40 millones de dólares 40 millones de dólares ya como rescate financiero obviamente la oligarquía pues no el grupo comercio los oligarcas miroquesada pobrecitos hay que rescatarlos claro que si y a una familia que tiene su puesto de ventas en Gamarra que quieren sacar ropa para poder venderla por internet los fiscalos los serenajos y la gente de George Forsyth literalmente les quita la ropa y se la agarran ya porque por protocolos que saca el ministerio de salud es decir Zamora el que anoche estaba sin mascarilla el que no cumple con las normas que emite su presidente su jefe su líder y que el debería ser primero en obedecerlas no ya ahí está pues la mascarilla no lo digo yo esto lo dice la organización mundial de la salud si no en facebook pueden encontrar al representante de la OMC acá en el Perú y pregúntenle y se van a dar con la realidad de que la mascarilla solamente sirve cuando vas a salir a la calle y vas a tener probablemente contactos directos con las personas es decir casi casi cara a cara la mascarilla lo que va a hacer es que la saliva de otra persona va a chocar con con tu mascarilla y no va a permitir que entre tu cuerpo pero la vas a respirar ya porque se humedece no se evapora la vas a respirar entonces no es un medio de protección 100% seguro no lo digo yo lo dice la OMC ya y en campos cerrados no es necesario usar mascarilla pero si el protocolo lo ponen el primero que debería de cumplirlos es el ministro de salud o en todo caso que digan pues saben que en realidad no es necesario pero incluso ponen multas yo voy a eso no el hecho que la uses o no la uses porque por último es mas psicológico que otra cosa porque la gente lo pone porque con eso se siente mas protegida pero no estas mas protegido ni menos protegido es como la gripe como la gripe común y corriente que en mas de 40 años que tengo en este mundo hemos convivido yo he convivido y me ha dado y me ha pasado me ha dado y me ha pasado lo mismo es con este virus lo mismo no 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 genera mas y las personas que son vulnerables van a ser vulnerables a cualquier cosa ya así que volver a ese tema ya me parece terrible pero bueno que se puede decir si estas viendo al al ministro de salud sin mascarilla ya la gente la estan multando por andar sin mascarilla entonces aqui lo que se esta fomentando mire primero queda totalmente descartado todo lo que dicen ellos todo lo que venga provenga del gobierno es mentira es falso ya ya lo demostro anoche su ministro de salud que lo unico que hacen ahí es darle soporte eh político a Vizcarra nada mas nada mas porque Vizcarra esta bajo otros dictados el no esta bajo el dictado de salvataje al Perú ayer se mando con todo un rollazo ridículo patriotero absurdo de recuerdo yo cuando corrio eh la atleta Gladys Tejeda y ganó la medalla de oro y yo se la puse sentí un orgullo porque la lucha continúa y no hay que fallecer miren por favor esos discursos ridículos en estos momentos eh desde mi punto de vista es de una persona que ya entró en la desesperación porque ya no tiene nada mas que decir a la población que hacer arengas eh como digo ridículas porque la gente se esta muriendo por culpa de este gobierno ya yo le echo la culpa directamente a este gobierno porque podrás decir que no porque se ha desmantelado la salud durante más de 30 años si es cierto es cierto pero el dinero lo estas manejando tu en estos momentos tu has pedido préstamos internacionales en plena crisis a entes terroristas como es el Fondo Monetario Internacional para empeñarnos a todos nosotros y para hacer que con eso hubieras puesto 3, 5, 7 plantas con 30 mil millones de dólares se imaginan cuantas plantas de oxígeno en estos momentos estarían funcionando en el país ya pero para que pidiera plata para dársela a la gente a la CONFIEP para dársela a Credit Corp a Intercorp lo peor de todo lo peor de todo que esto no lo dice nadie nadie ustedes saben que el grueso de las clínicas que han hecho más de 7 millones de soles en ganancias con los kits de pruebas gratuitas que ha repartido el estado saben a que grupos pertenecen bueno pues pertenecen a Intercorp al banco Interbank al banco de crédito porque los grupos de poder están copándolo todo o sea ya no solo tienen el control de las cadenas de farmacias sino ya tienen el control de corporaciones de clínicas y laboratorios ya y cuando Vizcarra ayer dice que la sanción ¿cuál sanción? son sanciones administrativas ¿ustedes creen que va a chocar con los dueños de los bancos? si los ha rescatado ellos ya se están burlando de nosotros eso es lo que pasa y nos están matando porque los dictados de Vizcarra no es salvarnos a nosotros es salvarlos a ellos si por añadidura perdón alguno de nosotros entramos en ese rescate bueno en fin ¿no? yo por ejemplo yo no he recibido ningún bono pero en absoluto yo estoy en indefensión total y absoluta de trabajo y económicamente ¿ya? sin embargo ahí está ahí está 30 mil millones de dólares más 60 millones de dólares y encima las clínicas privadas son de los grupos a los que les he entregado esos miles de millones de dólares de préstamo que los vamos a pagar nosotros y nuestras generaciones así que yo no estoy diciendo nada que no sea que no sea cierto amigas y amigos Vizcarra es un lacayo de los grupos de poder eso ténganlo pero grabado y la prueba de que todo lo que dicen es mentira está en lo que anoche hizo el ministro de salud fue a una entrevista a un set de televisión sin mascarilla cuando él es el que recomienda ya no recomiendan ahora te obligan y si no andas con eso te multan te llevan preso por eso es que la gente en las calles no se caso pues pero lógico ¿por qué voy a hacer caso a ellos si este tipejo está andando sin mascarilla? yo soy el ministro de salud no estamos hablando de cualquiera eso es pues por eso es que nunca han tenido el control ni lo van a tener y esto en algún momento va a llegar a una meseta pero por naturaleza propia porque como todo virus que arrasa va a llegar un momento en que va a cumplir con su con su ciclo de personas que va a tener que llevarse y va a bajar y se va a quedar en el ambiente y nuestro propio cuerpo va a crear el anticuerpo y lo va a sobrellevar como sobrellevamos miles de enfermedades nosotros convivimos todos los días con tuberculosos con anémicos la tuberculosis es de una viralidad tremenda dígame cuantas cuantas personas fallecen fallecen los que tienen que fallecer por cuestiones pues que ya tienen enfermedades preexistentes pero acá ya todo es coronavirus y no hay autopsias ya pues ya basta que nos vean la cara ¿no? bueno en fin para cerrar bueno lo que ya está pasando en Estados Unidos ya lo expliqué no de forma completa porque entenderlo yo también comprendo que no es fácil no porque la gente no tenga capacidad de entenderlo sino por la complejidad de entender que cosa es un estado profundo y que cosa es la elite plutocrática mundial sionista comprender como nacen como se generan que es lo que produce en el mundo esas dos facciones me tomaría más de una hora honestamente pero les he dado un marco genérico un marco para que quien quiera realmente investigar y saber lo que yo he puesto en mi última entrega es lo suficientemente explicado como para que cada uno pueda buscar por su lado si es que realmente quiere saberlo lo cierto es que Donald Trump no ha cumplido con las expectativas del estado profundo lo voy a decir una vez más solamente sin entrar en detalles el estado profundo se le llama a la formación de de gente de banqueros de la mafia de Wall Street de abogados de especuladores de un cúmulo de gente que por razones exitamente económicas se juntan y tienen la capacidad de crear cambios radicales en las sociedades y en los países o sea tienen un gran poder porque tienen poder adquisitivo poder económico y por eso se les llama estado profundo porque sus cambios son de una profundidad que remueven o cambian hasta sistemas económicos ¿no? ¿ya? el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial la OTAN esto viene de siglos obviamente pero ahora se le conoce así como el estado profundo ya eso es ¿ya? y la elite plutocatica sionista bueno pues son todos los 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 grupos de que manejan la prensa mundial que son de capitales judíos y básicamente las fortunas que vienen de 400 500 600 años atrás es decir todavía todavía existe por ejemplo la monarquía española la monarquía del Reino Unido algunos ducados que todavía quedan como o reinados que en menor medida como Mónaco bueno esos son entes de poder el Vaticano son entes que manejan exorbitantes y imposible de cuantificar cantidades de dinero ese es el grupo de de la elite plutocrática mundial yo este creo que también tiene que ver con el sionismo esos son los que en estos momentos están en una lucha en los Estados Unidos porque Donald Trump no ha cumplido las expectativas esto sería un símil a lo que Donald Trump ha hecho con Guaidó Guaidó no cumplió con nada lo que se le se le ordenó hacer en Venezuela y por eso es como ha quedado como ha quedado bueno ahora Donald Trump se le están bajando se habrán notado ningún país de la OTAN de la que Estados Unidos es es el líder le está brindando su apoyo ninguno de hecho en los países más bien están haciendo marchas en favor en la muerte de este muchacho George Floyd que como digo muchos dicen que ha sido montado de hecho yo ayer he visto un pequeño documental donde realmente hace dudar pero por experiencia propia les digo que cuando uno tiene una cierta duda y aparecen de un momento a otro elementos que hagan que tu duda se fortalezca es porque te están manipulando hay que tener hay que saber muy bien diferenciar que cosa es realmente un dato objetivo o cierto o algo que está llevado a manipularte y a y hacerte creer algo que no por mi parte yo no creo que la muerte de George Floyd haya sido premeditada ¿se han servido de ella? si ya lo dije si por eso es que ya le bajaron el dedo a Donald Trump ahora que Donald Trump no vaya a ser reelegido bueno hasta el momento yo creo que ya no va pero eso también tiene que ver mucho como Donald Trump tenga la capacidad de respuesta si en Estados Unidos la recesión se logra levantar antes dos tres meses antes de las elecciones en los Estados Unidos probablemente Donald Trump vuelva a recuperar su bolsón de gente que no es poca no es poca en fin así están las cosas amigas y amigos yo volveré en una próxima entrega chau 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 Gracias por ver el video